Las líderes de las presentaciones. El día 28 va a haber un espectáculo que va a servir para encuadrar toda una historia de la música y en este caso un homenaje al Chango Rodríguez. ¿Quién va a hacer el homenaje? Bueno, presten atención. Lo voy a saludar a Mauricio Flores, que está aquí conmigo para compartir el programa y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo anda compañero? Pero bien, estando en este lugar tan lindo y gracias por la invitación y por compartir tanta música linda y los recuerdos de su que hay con Cancho y de Arte y que nos vuelven a esas cosas lindas de nuestra Córdoba. Muchas gracias. Bueno, las cosas lindas de nuestra Córdoba nos van a permitir trasladarnos al escenario imaginario que tiene todo folclore y vamos a hacer de cuenta que estamos ya con sonido de escenario que nos pone el querido Marcelo Ruiz, estamos de pie, nos hemos parado en el estudio para que sea más real. Claro, exactamente. Muy bien, muchas gracias. En el escenario imaginario de todo folclore está Mauricio Flores que presenta a los artistas. Muy buenas noches, gracias por esta convocatoria tan linda y tan grande y qué hermoso estar recordando a un grande que sigue y va siendo grande como el Chango Rodríguez. Así que yo tengo el honor, la dicha de que me haya elegido su hija Gloria a poner este granito de arena. Muchas gracias. Entonces Gloria, unas palabras y te termine presenta. Vamos. Para la audiencia, buenas noches. Muy feliz de estar en este programa y de recibir este cálido y afecto de Sergio Antoniassi. Gracias por estar y compartir conmigo Mauricio Flores que va a ser el maestro de ceremonia y también va a ser el homenaje a mi padre. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo. Así que bueno, en este escenario imaginario, su hija con todo el corazón, recordando a su padre, nos va a brindar esta bonita zamba que paseó por el mundo. Por el mundo. ¿Quién no cantó alguna vez una serenata con esta zamba? Con la zamba de Alberti. Fuerte el aplauso para vos, Gloria. Gracias, gracias. Fuerte. Barrio Alberti que dejé en busca de otras quimeras y hoy, hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberti, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su bollera. Barrio Alberti, barrio Alberti, barrio Alberti, vos que sos, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón y se agranda en la emoción de la vieja serenata, Barrio Alberti, barrio Alberti, barrio Alberti, cuando con su lunita de plata, allá en el cielo, mi madre, escuche una plegaria y sienta mi guitarra, allá en la calle, chubú. Cantó una serenata, a orillas del río, se escucha mi voz. Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha que tuve en Alberdi Mi primera cita en la Plaza Colón Con aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Con aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Lunita de Alberdi Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Sueñas con tus quince abriles Muñequita rubia Poyerita azul Te vas por el clínicas Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Te vas por el clínicas Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Cuando miro la barranca La Quinta Santana La Quinta Santana Mi calle Chubú Siento una guitarra Una serenata Mi acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una guitarra Una serenata Mi acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón El aplauso